Al igual de esta operación Agamenón que se desarrolla en todos los departamentos donde está presente la séptima división y la regional 6 en Planeta Rica, departamento de Córdoba se captura alias el Indio Omoña, este bandido, integrante del clan del Golfo de la subestructura Juan de Dios Úsuga estaba delinquiendo en la vereda Medio Rancho del municipio de Planeta Rica, Córdoba bandido con más de 6 años de estar delinquiendo para el clan del Golfo era integrante del componente armado de la estructura Juan de Dios Úsuga y pretendía atentar contra la población civil y la fuerza pública mediante áreas preparadas e instalación de artefactos explosivos improvisados en áreas como los municipios de Tierra Alta, Montelíbano y el sur de Planeta Rica, Córdoba Este bandido recibió entrenamiento y hacía parte de quienes daban instrucción ilegal a otros bandidos en mantenimiento de armamento y en manejo de explosivos este bandido fue capturado con elementos explosivos que pretendía, como les decía, usar para atentar contra la población civil y contra la infraestructura del Estado y la fuerza pública y contra la infraestructura del Estado y la fuerza pública